Hola y bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Csims y hoy vamos a hacer el Shell Challenge que está ahora mismo en el Discord de los Sims, me llama mucho la atención porque tiene como que una forma, no sé, no sé qué vamos a hacer, pero quiero advertirles que es muy probable este video, nada más sea al principio con cámara y el resto con off-camera porque lo más probable es que vaya a tener que hacer esto por dos partes, pero quería hacerles la presentación, así que no vamos a esperar más y vamos a empezar lo más rápido que podamos, así que si te gustó este video por favor recuerda darle like al final, dejarme tu comentario, me encanta leer sus comentarios y por supuesto suscribirse si aún no lo has hecho, así que no vamos a esperar más y vamos a empezar. Mire, es que yo me llevo a llamar Nostradamus, yo sabía, yo sabía que esto iba a pasar, grabé el inicio y luego no pude seguir grabando más, pero en fin, aquí estamos, aquí yo estoy viendo realmente cómo es esta construcción porque oh my god, las reglas las pueden conseguir en el Discord de los Sims y prácticamente no se puede editar la forma de las paredes exteriores, se puede agregar cualquier pared interna, se puede editar el terreno, se puede utilizar cualquier packout kit y no se puede usar CC y además de que pueden descargar esta construcción en la galería bajo el nombre de Agent Shawnee o Agente Shawnee que ella es la Community Manager de los Sims en inglés, entonces realmente aquí al principio estaba como que ¿qué hago yo con esto? no sabía qué quería hacer, sabía que no quería hacer una casa, eso fue lo que yo sabía, no quería hacer, así que se me ocurrió y yo, miren podría ser como un lugar de oficinas voy a juntar la foto en la que me inspiré para hacer esto y la verdad es que el resultado final me gustó bastante, quédense para ver, yo sé que es un poquito más largo este vídeo de lo normal dura aproximadamente como 15 minutos pero vamos a hacernos compañía aquí mutuamente porque tengo varios días la verdad sin subir un vídeo de este estilo que a mí me encanta, si eres nuevo en el canal y no has visto ninguno de mis vídeos que son Spielville, a mí me gusta como les digo hablar de todo y a la vez de nada simplemente hacerle como un pequeño update de las cosas que han pasado en mi vida y a dejarles un pequeño aprendizaje no sé, siempre siempre he considerado que las cosas pasan por algo independientemente si son buenas o malas y terminan dejándote en un aprendizaje aunque al principio tú no lo veas, eso yo lo he aprendido ya con el tiempo, con la vejez, no voy a decir la madurez porque no ha llegado todavía ese momento, ese punto de mi vida que yo voy a decir soy completamente madura para afrontar las cosas que me presenté a la vida, no, yo me estreso, me molesto, me ostino, a veces me provoca tirar las cosas y salir corriendo, de verdad no, yo tengo un muy mal carácter en ese aspecto pero pero de verdad he tenido que mejorar en ese aspecto de mi vida porque me doy cuenta que mi hija es muy parecida a mí, mi bebé va a cumplir 11 meses el próximo mes, no puedo creer que esa niña esté tan grande y me di cuenta en estos días que se enoja, se enoja como cualquier bebé cuando las cosas no le salen como ella quiere se frustra pero actúa de la misma forma que yo, me doy mucha risa porque hace días yo estaba en la cocina ella estaba como tratando de bajarse del escalón que hay entre el pasillo que hace los cuartos y la cocina y me estaba como levantando los brazos como para que la cargara, para que la ayudara a bajar y yo en ese momento tenía las manos sucias de comida y yo le dije, mami ahorita no, ya va, espérate, ya va, ya va déjame la arma de las manos, bueno ella se frustró y comenzó a patalear, o sea, a hacer literalmente una pataleta comenzó a patalear, creo que es la mejor forma, a subir yo a sus pies y todo molesto así como porque no la estaba cargando en ese boleto, yo la vi y me quedé como, wow se parece demasiado a mí cuando se enoja y ahí fue como dije que, ok, tengo que cambiar muchos aspectos de mí porque obviamente, tanto mi novio como yo, somos el ejemplo de ella, ¿no? y son cosas que me he dado, me he dado cuenta y que tengo que mejorar porque yo cuando decidí ser mamá y cuando digo que decidí ser mamá fue cuando dije, ok, yo quisiera tener un bebé mucho antes de que ella llegara a mi vida dije que yo no quisiera que mi hijo o hija hipotética fuese igual a mí porque tengo muchos rasgos que la verdad no me gustan, que he tratado de mejorar pero obviamente son, ya vienen como innatos en mí, eso vino de fábrica entonces me dije a mí misma, bueno, cuando vayas a tener un hijo o una hija esperemos que no sea igual a ti pero me di cuenta que ella tiene bastantes cosas en mí cosas que veo y que me gustan que sea así, también tiene su propia personalidad pero me di cuenta que a veces las cosas malas también las saca de mí como esa frustración, ¿no? pero bueno, esas son cosas que he tenido que mejorar y la verdad, mira, yo no sé por qué yo llegué a este punto de mi vida o sea, en este punto del video de hablar de esto, no tengo ni idea la verdad, no sé, bien, o sea, yo divago y hablo de todo y a la vez de nada ah, ok, vamos a concentrarnos un momentico chiquitico en esta construcción para después seguir hablando de otra cosa él decide hacer una construcción enfocada en una oficina en una oficina, al principio no sé qué podría ser sea un centro empresarial pero ¿centro empresarial de qué? o sea, cuando yo pienso en un centro empresarial es que hay muchas oficinas, ¿sabes? y yo la verdad es que no quería que fuese mucha oficina sino que fuese nada más una oficina grande en donde hay diferentes módulos y la gente se puede sentar a trabajar a tomarse un café sentarse abajo en la sala de espera hacer algo diferente tener un espacio, o sea, es cool para trabajar fue lo que pensé que me encantaría poder tener esta clase de lotes que realmente funcionen, ¿sabes? de decirle que voy a llevar a mi sim a trabajar de independiente, no importa que sean estos co-working espacios pero no se puede sí se podría hacer, ¿no? sí podría llevar al sim a trabajar y todo pero me encantaría que fuese específicamente un lote para co-working sería genial, de verdad, que tenga como esas características que tiene por ejemplo, un internet rápido que, por ejemplo las habilidades sean mejores no sé, me imagino algo así como un a trabajar 2.0 pero que también tenga trabajos independientes me siento muy relacionada con esa área entonces, mientras iba construyendo yo, bueno podría hacer como un espacio una oficina pero una oficina moderna pero ¿qué hay aquí en esta oficina? y luego, mientras iba construyendo dije, no, bueno podría hacer una oficina en donde se, digamos se editan o se promocionan lo que vendría siendo las películas y me pareció super cool no es como no necesariamente se editan películas pero sí me imagino como una empresa que se encarga de las promociones esa es la palabra que estaba buscando promociones de las películas más adelante van a ver algunas cosas que incluí dentro de esta construcción para que se vea como que ok, sí aquí se trabaja en el mundo de las películas una de las cosas que quise hacer fue como hacer como estos módulos en donde hayan bastantes escritorios con diferentes tipos de computadores que cada escritorio tenga como entre comillas su propia personalidad eso fue algo que quise crear en estos días bueno, no en estos días hace bastante tiempo vi que alguien compartió como esta idea de módulos de oficinas realmente no me recuerdo lo vi en Twitter la verdad ni siquiera sé si lo guardé pero vi la idea y yo, oye me gustó bastante no se parece absolutamente nada a esto entonces quise como replicarlo de la misma forma y eso fue lo que hice y me encantó la verdad así que al principio cuando descargué esa construcción fue como que ok, ¿qué hago yo con esto? yo sé que es un un reto pero es que es súper complicado el layout de la construcción pero miren me gustó realmente digamos que el resultado final y definitivamente me voy usando esto para algún reto o para alguna de mis series de verdad que me gusta me siento como un poquito más entusiasmada ahora de volver un poco a poco a crear un poquito más de contenido para el canal estoy tratando como de organizar mis horas de verdad que estas últimas prácticamente tres semanas han sido horribles en cuanto a horario laboral de verdad hemos tenido mucho trabajo que de verdad agradezco por eso pero al mismo tiempo como también me frustro porque cuando quiero hacer algo que realmente quiero hacer que me apasiona que no quiero dejar un lado como es el canal y no tener tiempo para hacerlo eso me me cansa y me debilita un poco de verdad pensar que no no tengo tiempo para eso y espero poder sacar un poquito más de tiempo para volver si no miren la verdad es que yo he aprendido como bueno las cosas se van a dar cuando suceden la verdad y y y ganó ofuscarme tanto en la idea de no poder crear contenido que a veces sí me frustro pero bueno a veces hay que let it go de verdad para porque si no me voy a estresar y va a ser peor la situación en cuanto al estrés emocional y a la carga emocional que voy a tener todavía no lo he subido a la galería de esta construcción la voy a subir en cuanto termine de editar este video por si la quieren descargar tiene muchos packs de verdad no me restringí a la hora de construir sentía que necesitaba tener un poquito más de libertad pero estoy construyendo en estos momentos una casa que me lo hizo me lo pide una seguidora bueno una suscriptora hace semanas que quería una casa completamente azul me imagino que está haciendo el reto de No Subbury y yo comencé a cerrar en ese momento pero luego la tuve que encabezar porque no me dio chance y esa es nada más con juego base si mal no recuerdo entonces se vienen varias construcciones de juego base como ustedes saben me encanta también construir nada más con juego base porque yo sé que no todos tienen la posibilidad de tener los packs completos pero de vez en cuando hacer una construcción así me llama mucho la atención mi parte favorita de toda esta construcción definitivamente tiene que ser el segundo y el último piso en donde están los baños porque además en donde están los baños también está el área de la comida y tenemos como una mini terraza se me olvidaba decirles que también abajo en el abajo en la digamos en las áreas verdes hay como un puestico para comprar cafecito caliente me imagino de pana me salió lo súper venezolana de pana me lo imagino así me imagino trabajando en un lugar así si yo tuviese la oportunidad de tener una empresa mucho más grande de la que tengo en estos momentos con muchos más empleados me encantaría tener esta clase de lugares en donde la gente pueda darle rienda suelta a su creatividad que no se sientan saber que tengo que ir a trabajar a una empresa a dejarle mi juventud y mis horas a esto sino que realmente amen el trabajo me imagino algo así y eso fue lo que quise como trasladar de verdad me divertí mucho haciendo esta reta se los recomiendo háganlo subanlo a discord para que tengan la oportunidad de salir en la parte que dice future simens uno nunca sabe yo lo voy a subir pero sí espero que de verdad hayan disfrutado mucho este mini spill bill bueno mini no 15 minutos hablamos un poquito sí todavía no he tomado una decisión sobre las series bueno sobre la serie que es el reto celebrity legacy creo que voy a grabar un episodio de este fin de semana vamos a ver qué tal ustedes lo reciben y tengo que tomar una decisión si seguirlo o no pero vamos a ver vamos a ver qué es lo que va a pasar todo depende de verdad de ustedes eso es lo que le puedo decir todo depende de ustedes cómo sea el recibimiento nuevamente con la serie si no simplemente lo voy a parar y me voy a concentrar en tal vez hacer una serie nueva y digamos grabar varios episodios para que tengan como como no tengan que esperar pronto para para tener un episodio nuevo al menos cada semana en fin espero que les haya gustado por favor suscríbete si aún no lo has hecho déjame tu comentario abajo y darle like eso me ayuda bastante sobre todo para que youtube no se moleste conmigo porque no estoy subiendo tanto contenido ahora mi nombre es nos vemos muy pronto con un nuevo contenido bye bye y